hola qué tal gente bueno un vídeo más en esta ocasión un pequeño gameplay de lo que fue unos enfrentamientos que tuvimos contra un equipo estadounidense que se llama particle gaming en el modo diffuse 5 contra 5 en battlefield 4 y la verdad es que no fue bastante bien de 5 mapas jugados ganamos 4 y espero que les guste el vídeo y los dejo con el empleo y gastando la granada más en el centro está en el puente en el puente y y y y y ¿Qué? Segundo, no sé por qué se fue por ahí, po. Pateado. Pateado. Está riendo todo el... Más haste. Miren todo. ¡Tenés, tata! Ah, ese maje que tiene, güey. Ah, acá no hay que te gustar, p***, mierda. Maje, maje. Maje, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. El otro está ahí, ahí por el frente, ahí, ahí, el frente. El frente, el frente, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha suya. Por ahí, por ahí. Ah, ahí, 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 ahí estaba el maje. Por ahí, me mandó el maje. Ahora le llegan a la derecha. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Para dónde? Se devolvió, se devolvió, se devolvió, se devolvió. La mató.